No hay ganador todavía y probablemente pasen aún varias horas e incluso días para saber si el republicano se mantendrá en la Casa Blanca o si el demócrata será el próximo presidente de Estados Unidos. Según proyecciones de AP, Biden cuenta con 238 votos electorales, incluidos los 11 que obtuvo con el sorprendente triunfo de Arizona, estado que arrebató a Trump, quien lo ganó en 2016. En tanto que el presidente, que sumó victorias clave en Florida y Texas, tiene 213 votos electorales. Quedan por conocerse los resultados finales de seis estados. De estos, se prevé que Donald Trump gane Carolina del Norte y Biden en Nevada. Los claves para definir al ganador son Georgia, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Sabíamos por los votos tempraneros y por correo que iban a llevarse tiempo los resultados. Tenemos buenas sensaciones con Wisconsin y Michigan. Va a llevar tiempo contar esos votos, pero ganaremos Pensilvania, expresó Joe Biden. Con información de agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.